¿Qué tal? Bienvenidos al show de Problemas. Ya estamos en vivo hoy con una situación que más de uno se puede llegar a preocupar. Cambiar de vida, cambiar de estilo y a la vez pensar cómo arruinar una familia. A veces cuando las familias están mal ensambladas empiezan los problemas. Yo hoy les quiero dar la bienvenida porque nos vamos a meter en la vida de Adrián y de Lorena. Un matrimonio que se han juntado después de tener otras relaciones. En sus otras relaciones han tenido hijos. Adrián y Lorena vivían con las dos hijas de Adrián y cuando llega el hijo de Lorena se pudre todo. ¿Vos qué hacés ahí? O sea, si estaban bien y de repente están mal. Te separás, echás a uno de los hijos de tu pareja, empieza el problema. Estaba todo perfecto. Yo creo que presten atención a esta historia porque de verdad que nos vamos a esforzar muchísimo para intentar pegar algo que no sé si se puede pegar. ¿Viste cuando tenés el pegamento equivocado para una zapatilla? ¿Puedo decir no va? Por más que quede... ¿No va? No sé qué va a pasar. Así que nos paren seis bienvenidos. Un placer como siempre hoy viernes que charlemos y debatamos juntos este tema. Adrián, bienvenido. Maestro. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Qué camisita, qué facha. Me gusta, me encanta esa camisa. Herencia Tana. Es para relajarte un poquito, está bien. Bueno, contame un poco. ¿Qué pasa, hermano? Bueno, vengo a denunciar a mi esposa porque la verdad me trajo su hijo, que lo conozco hace bastante tiempo. Pero la verdad que pienso que vino a vivirnos. Yo tengo dos hijas ya grandes, de 19 y 24 años. Y la verdad que no me gusta, porque tiene una vida que no me gusta. Conozco al padre, la vida que tuvo el padre, que vivió en el Bolsón. Es un chanta. ¿Qué me querés decir con eso? Vivió en el Bolsón como que... No, ya el padre vivió una vida de circo. El Bolsón es un paraíso, que es medio... A ver, vamos a decir, también hay mucho artesano en el Bolsón. Hay mucha gente que hace artesanía. Hay mucha onda hippie también, ¿no? Sí, es lo que están diciendo ellos. Es hippie y te cae mal, porque un hippie es buena onda. No, pero no puede vivir. O sea, para vos es un tipo, un vividor, el hijo de ella. Es un vividor, hace malabares en... ¿No te gusta? No, la verdad que yo soy un tipo que estudió. O sea, por más que sea el hijo de tu mujer, no lo podés ensamblar en tu casa. Yo lo respeto, lo respeto, porque es el hijo de mujer y yo la quiero. ¿Tus dos hijas son distintas? Mis hijas son dos princesas, una estudia abogacía y otra maestra. O sea, cuando estaban ustedes, entre ustedes, está todo bien. Sí, todo perfecto. Desde que cae él, o sea, vos sentís que el viejo lo rajó del Bolsón y vino para acá, para Buenos Aires. Exactamente. O sea, por algo lo echaron para vos. Por algo lo echaron. O sea, eran cosas raras. ¿Y vino a mi casa a vivirnos a nosotros? A vivir, no me mata. No es a vivir con nosotros, es a vivirnos a nosotros. Así lo tiro claramente. Mira, yo pensé que iba a venir una semana, quizás dos, pero el tipo ya lleva bastante tiempo y no veo en vías que se quiera ir. Y cada vez la cosa está peor. Y cada vez está peor. Bienvenido. Vamos a charlar con tu mujer. Gracias. Porque sé que también debe ser feo. Vengo a denunciar a mi mujer. O sea, vengo a plantearle porque no me escucha, no entiende. Hola Lorena, bienvenido. Hola Aniko, ¿cómo estás? Y yo sé que, viste, cuando te tocan tu nene, por más que sea el diablo, es tu nene. Es mi nene. ¿Es tan así como dice tu pareja o no es tan así? No, no es tan así. Primero que yo hace mucho que no lo veo y para mí es un acontecimiento hermoso. A mí me encanta que estemos todos juntos. ¿Y qué le pedís a tu pareja? Un poco de paciencia porque también quizás hay que reensamblar la familia, ¿no? Pero que sea flexible, que sea flexible. No tiene paciencia. No tiene paciencia, todo le molesta. ¿Qué es todo le molesta? El aspecto. El aspecto, el trabajo, lo que come, lo que come, lo que come, cómo duerme, cómo duerme, si se baña, si no se baña. Él es un artista, hay que respetarlo, la forma que tiene la religión. No es un vago. ¿Para qué ser? ¿Qué es un artista? ¿De qué vive? ¿De qué vive? Pará, pará, pará. Tiene un sueldo, yo me mato laburando todo el día. No, todo el mundo tiene un sueldo. Esperá, vamos a ordenarnos. ¿Él tiene algún trabajo fijo o tiene ese tipo de trabajos itinerantes que van a hacer mal horas y ganar el mango? Sí, así. Y mientras está en la casa con mamá. Me vino a visitar. ¿Es chico o es grande ya? Pero es de 30 años. ¿30 años tiene? No, 30 años, no sé cuánto tiempo tiene. Yo pensé que estábamos hablando de un chiquito de 15 años. Bueno, pero... ¿30 años tiene? Bueno, hablemos en otro tono. Es bastante grande. Es un programa de adultos. Hoy estás tú, bienvenido, maestro. Hola, maestro. El hombre del 9, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien. Sí, la hermosa, la reina del 9. Y el galán del 9. Los tenemos a todos, ¿eh? Estamos felices. Completo. Mirá vos, qué buen cambio. Barbie, bienvenida, querida. Hola, mi hijo. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Al fin nos sacamos de encima, Maru. Es un placer enorme. Hizo todo lo posible y lo lograste. Felicitaciones, ¿eh? Por favor. Acá nos odiamos entre todos, hay que decirlo. No, no, no. Pero acá no lo decimos, eso es lo importante. Te odio, te detesto. Silvia. Silvia. Te amo, te odio. Vamos a arrancar con algo importante. Y quiero que seas concreta. Si viene tu pareja, después de ensambrar la familia, y te pide que rajes a patadas a tu hijo porque no le cae bien, te separás o bancás la situación. Y no, trataría de buscar una solución. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Vos estás buscando la solución o no? Obviamente. Bueno, ¿con quién arranca, Silvita? A ver. Ella está acá. Arranco con Lorena. Con Lorena, dale. Vamos. Hola, Lorena. Hola, Silvia. Porque somos mujeres y somos lo más de lo más de lo más de lo más de lo más. Somos inteligentes, abarcativas, nuestro cabreado. Empoderados. Entonces, quiero que resaltes que tu amor está acá. ¿Vos amas a este hombre? Sí. Tu amor está acá con un problema que tuvo que hacerlo público. Mirá, viste que los hombres no se animan mucho a nada y, sin embargo, se animó. Trajo el problema acá, vino a buscar solución. Confía en nosotros. Mirá, me permite interrumpirte. Pero, pará. No, pará, pará. Pará, Adrián. Porque veo... Me permite interrumpirte. Adrián. Yo estoy acá porque estoy sin esfuerzo. Pero, pará. Vos pensá que ella aceptó a tus dos hijas. Antes de que diga lo que vas a decir, ella también tuvo una paciencia para aceptar y amoldarse. A ver, dale. Lo entiendo perfectamente y yo tuve la suficiente paciencia. Yo la había charlado con ella porque me lo había comentado que iba a traer el chico. Ningún problema. Yo ya la conocía. Sabía más o menos qué vida llevaba, que no estoy de acuerdo con ella. O sea, ¿no te gustaba mucho? Pero bueno, lo banco dos semanas, lo banco tres semanas. Pero ya lleva mucho tiempo. Falta que te ponga una carpa dentro de la calle y te diga, acá vendemos a un medio. Eso es lo que te jode. Aparte, es un hombre. Ahí está. Es un hombre y no me gusta la vida que lleva. Me la banco por el amor hacia ella, pero bueno, ya llegó un momento. ¿Qué es la vida? ¿Qué pensás? Perdón que te lo diga. ¿De qué trabaja? ¿De qué trabaja? ¿De qué vive? Bueno, pero dice que hace malabar. Es artista. ¿Te puedo decir algo, Nico? Sí, por favor. ¿Qué es ser artista? A ver. ¿Qué es ser artista? ¿Qué estudió? A mí también me costó ensamblarme. ¿Sabés qué? ¿Te puedo decir algo, Lorena? Te veo... Tranquila. No, no, te veo más buena que la harina. No. ¡Juácer! Te veo una madraza, de verdad te lo digo. Y ojalá te podamos poder ayudar, porque hay que entender esta cuestión, ¿no? Porque digo, no debe ser fácil. Porque tengo entendido algo, pará. Porque acá la historia de ustedes es grosa. ¿Y sí? Y no voy a jugar con esto. Y se me pone la piel de gallina a decirlo porque sé que Adrián también la pasó mal y quizás esta es la expresión. Tengo entendido que tu ex mujer falleció. Sí, exactamente. Bueno, tu mujer falleció. Y vos, Lorena, te hiciste cargo de las dos hijas como mamá también. Sos como la mamá de las chicas. O sea, hay mucho amor entre ustedes y no me gustaría que se rompa todo por... Y Nico, a mí me costó un montón, ¿eh? No fue fácil tampoco. Ya lo sé, ya lo sé, pero de verdad que te veo... A veces tengo esta energía. Quizás me equivoque, pero te veo buenaza y no digo que vos no seas bueno. Perdón, Nico. Pero digo, a veces hay que ceder. Ivo, voy con vos un segundo y ahí voy con vos, Adrián. Sí. A ver, Ivo. Sí, los vamos a ayudar y yo creo que... Ojalá no compliquen la cosa porque a veces meten la pata. Yo creo que esto tiene solución y creo que acá en el show del problema los vamos a ayudar. Adrián, los artistas estudian, los artistas cumplen una función muy importante en la sociedad, disparan la imaginación de la gente y eso es muy importante. Yo quiero saber si a vos lo que te molesta es que este muchacho es artista o a vos lo que te molesta es la actitud que tiene dentro de tu casa. Exactamente. Yo valoro el arte, no tengo problemas con eso. A mí lo que me molesta es que este chico vive del cuento, ya viene de una historia con el padre que también era igual. El tipo vive pidiéndole limón en las paradas de colectivo. Vivo, viene de visita. Quiero aclarar que viene de visita. Eso no es arte, eso no es arte. Ah, no es arte. En Libby la vida loca vivo a la gente. O sea, el tipo es un tarzán vividor. ¿Vivió al padre o no te vive a vos? Y vino a vivir a la madre. Porque la madre es demasiada buena y no lo querés permitir. Ahí está la cosa. Entonces, a ver, está tú. Vamos cortito cada uno y vamos a trabajar. Cortito, cortito. A ver, un segundo, por favor. Banco, Banco, Adrián. Me gusta también cómo usa la camisa que muestra... Pará, pará. Te banco la camisa de salmón y aparte muestra... Fíjate cómo dio vuelta los puños. Es un canchero, Adrián. Te digo algo... Es un canchero, Adrián. La herencia italiana, corre sangre italiana. Es un tipo que sabés que tiene y no lo conozco, ¿no? Pero le ha pasado mal. Sí, bueno. Pero ha encontrado una aliada... Ella es agua de tanque, ¿viste? Tranquila. Siento que él es un poco más tano, ¿viste? Más carácter. Y ella lo baja. Pasa que esto lo está superando. Entonces, digo, se pone colores porque está en color en la vida. Digo, está bien. No, obvio. Y aparte tenés... En esta, mirá, digamos. No sé si nos vamos a hacer alianza rápido acá, Adrián, porque viene una persona. No viene mi hijito que tiene 12 años y está perdiendo la vida. Viene un huevón de 30 años. 30 años. Pero yo tengo acá... Pero escúchame, ya tiene ganas en las bolas. Ya está. Bueno, bueno. Ya está. 30 años. 30 años ya está. Y encima... Bueno, pero es un artista. Chicos, revolea palotes en un semáforo. Es arte también, chicos. O sea, para vos es un vago revolea palotes. ¡Olvidate! ¡Olvidate! Y a los 30 años. Hay gente que gana la vida. ¡No! ¡No! Eso no es laburar. No, eso no es trabajo. Nadie sobrevive de eso. Yo te digo algo. Si no tenés eso y no tenés un plan, no comes. No, eso no es. No, eso no es. No, eso no es.